No hay noches como una nueva ilusión A ver Te puedo olvidar Te puedo olvidar Te pide a Dios Abrir la puerta para otro ¡Eh! ¡Palo, palo, salida! ¡Palo, palo, palo! ¡Eh! ¡Canta, caña, caña! ¡Ahora, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Eso, remo! ¡Ajá! ¡Ares, pibricos, pumbines! ¡Te volumen un poquito! ¡Ares! ¡Ella! 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 ¡No me canseguí! ¡No pensaste en mí! ¡No me canseguí! ¡No me canseguí! ¡Sola! ¡Sin mi razón! ¡No me canseguí! 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 ¡No me canseguí!